Con diferentes publicaciones realizadas a través de su cuenta oficial, la mamá de Cristian Nodal, Cristian Nodal, nos ha preocupado bastante y nos ha hecho cuestionarnos ¿Qué es lo que le pasa? ¿Acaso ella se encuentra bien de salud? A través de diferentes plataformas se dio a conocer que Cristian Nodal fue hospitalizada de emergencia. La madre del cantante no dio a conocer qué es lo que le estaba sucediendo, pero sí le dijo a sus seguidores que era lo que en estos momentos le daba mucha paz y calma. Muchas gracias a todos de verdad, por todos los mensajitos. De un momento a otro y sin avisar qué era lo que le estaba sucediendo, Cristian Nodal tuvo que ser internada en el Hospital Real San José, Valle Real en Jalisco, México. Tristemente nos dimos cuenta que este no fue un chequeo de rutina. A Cristian Nodal la tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Amo tenerlos en mi vida y sentir ese apoyo. Muchas gracias. Por el momento la suegra de Belinda no ha dado un parte médico exacto. Aún no sabemos de qué trató esta cirugía, pero a través de una historia en Instagram ella escribió Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí. Que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia por estar al pendiente. Mi operación salió bien y aquí con los apapachos de mis amores. Cristian envió sus palabras desde la cama del hospital, donde también compartió estos breves videos. En donde podemos ver que le dieron un bonito detalle que la acompañe. En otro material pudimos ver cómo ella lleva el típico atuendo de paciente. Además, ella está conectada a diferentes aparatos médicos, donde ella está recibiendo el medicamento, pertinente a su tratamiento. En este último año, poco a poco hemos podido ver cómo Cristian Nodal ha estado teniendo algunos contratiempos con su estado de salud. Incluso, tristemente llegó a correr la información sobre la posibilidad de que la madre de Cristian Nodal tenga una enfermedad terminal. Sin embargo, vale la pena aclarar que esto solamente es un rumor. Ni ella ni sus familiares han aclarado, negado o confirmado esta información. Gracias por cada bendición, por cada oración. Muchas gracias. El rumor de que Cristian Nodal tiene una enfermedad terminal fue alimentado, cuando la madre del cantante lució un corte de cabello muy, muy chiquito. Esto hizo que muchísimos seguidores aseguraran que ella efectivamente sí tiene una enfermedad terminal. Pero Cristian Nodal no ha dado más detalles al respecto. En otra publicación que hizo Cristi, de igual manera, en la misma habitación del hospital, ella escribió el siguiente mensaje. Mi paz, mi calma, mi fuerza. Al fondo de esta imagen podemos ver a los dos hermanos menores de Cristian Nodal, jugando cartas mientras le hacen compañía a su hermosa mami. Hasta este momento, Cristian Nodal no ha mencionado absolutamente nada. De hecho, él no ha publicado nada al respecto. En sus diferentes cuentas de redes sociales, incluso su prometida, la cantante Belinda, tampoco ha hecho referencia al estado de salud de su suegra. Al momento en el que se dio a conocer esta información en diferentes plataformas, los seguidores empezaron a mandarle a Cristian Nodal muchos mensajes de ánimo, bendiciones y deseos de recuperación. Definitivamente, Cristian Nodal ha generado muchísima incertidumbre debido al hermetismo que tiene respecto a su estado de salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.